¡Hola chicos y chicas del Valle! Hoy vamos a hacer unas marionetas muy divertidas. ¿Necesitamos un calcetín? Tiene que ser a nuestra medida. Necesitamos cartulinas de diferentes colores. Rotuladores o bolígrafos, tijeras y pegamento. Para hacer el pelo usaremos lana o hilo. Haremos la forma de las pestañas y la forma de los ojos. Recortamos las pestañas y los ojos. Así ya podemos montar nuestros ojos con las pestañas y podemos hacer lenguas, dientes. ¡Uh! ¡Qué interesante! Y el último paso es montar nuestra marioneta. ¡Aquí está! ¡Uy! ¿Qué os parece si hacéis la vuestra y la lleváis al cole? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.